Para esta fecha, varios partidos políticos con representatividad en el departamento de San Marcos deberían de haber realizado las asambleas correspondientes, para aquellos que todavía les hace falta un año por cumplirlas, con el propósito de permitir la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal para cuando sean las elecciones, nombren a los integrantes de las planillas a corporaciones municipales, y también permite elegir al Comité Ejecutivo Departamental para nombrar a los integrantes de las planillas de diputados distritales. Sin embargo, hasta la fecha aún no realizan dicho proceso. Cada dos años los comités ejecutivos municipales y departamentales de los partidos políticos tienen que estar vigentes. En este caso, San Marcos, de 28 partidos políticos que actualmente hay a nivel nacional, tiene potencia en 25. La presencia de ellos tiene que ser que tienen que habilitar mínimo cuatro municipios y la departamental. Algunas personas están renunciando a las organizaciones políticas y eso desintegra a veces los comités ejecutivos. Ellos tienen que realizar un corrimiento, se llama, en una sesión y presentar una certificación, como lo está haciendo en este caso el Partido Político Fuerza. Nosotros verificamos que la persona sí pertenezca al partido y haya sido parte de ese comité que fue electo en años o meses anteriores. Se hace el corrimiento correspondiente para que el comité ejecutivo quede debidamente integrado. Los partidos deben de hacer sus asambleas, como les decía, cada dos años. En este caso, yo le diría ya si hay un poquito de atraso porque no han hecho en lo que va del año y finalizando el 2015, ningún partido ha hecho sus asambleas. A nivel nacional ellos tienen que tener 50 municipios y 12 departamentos. Si en San Marcos, por poner el ejemplo, ellos no hacen sus asambleas, mínimo cuatro municipios, máximo 30 y la departamental pueden desintegrar incluso a nivel nacional a un partido político. Entonces ellos tienen que estar vigentes para poder estar a nivel nacional activos en el registro de ciudadanos. Hasta antes del 2 de junio, los partidos políticos están obligados a cumplir con asambleas de dos años. Posterior a la fecha y con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, las asambleas se deben realizar a cada tres años. Y ellos tienen que adaptarse a las mismas. Antes se elegían para dos años. Hoy, según las reformas de la ley, se van a elegir para tres años. El secretario general departamental y municipal se puede elegir dos períodos consecutivos. El tercero ya no. O sea, es interesante que esto viene precisamente en las reformas nuevas de la ley. Hasta antes del mes de mayo en el país existían 30 partidos políticos. De estos, solo 28 estaban vigentes, pero tres desaparecieron por no alcanzar el 5% de los votos nacional. Sin embargo, en el departamento de San Marcos, solo 24 están vigentes y con representatividad, pues tres de los 28 del país no realizan asambleas y no cuentan con cómites establecidos. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.